Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Pavón. Y bueno, déjame decirte que estás conectado en este momento para conocer una gran oportunidad. Y mientras que me consumo esta perlita saludable, con esta estoy siguiendo un tratamiento detox, detox, desintoxicación, desintoxicando mi hígado y sabe delicioso. Pero no solamente tenemos para esto, para el hígado, tenemos para flora intestinal, para la microbiota, tenemos para los niveles de azúcar, para el cerebro, para la belleza, o sea, tenemos para fibromial, o sea, realmente para los músculos, para los tejidos, para circulación. Tenemos productos deliciosos y un plan de compensación increíble. Y esto va a ser muy rápido. Simplemente quiero compartirte sobre esta compañía y por qué deberías pensar, emprender con ella. Y es que tenemos un producto único. Tenemos más de 15 fórmulas ya disponibles en Colombia y en Latinoamérica, Perú, Ecuador. Tenemos también en Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá. Tenemos, ya les dije, bueno, próximamente va a estar también Bolivia. Y esto se viene en cosas muy importantes. Tenemos presencia en más de 75 países con un producto único, con grandes testimonios de salud. Yo tengo un testimonio muy, muy, muy grande con otro producto que también consumo, que se llama el Normal, NRM. Y me ayuda mucho a los niveles de azúcar, porque a mí me entiende a subir el azúcar y me da un dolor muy fuerte que me dura muchos días. Tomando el Normal, un caramelito, en la tecnología que tiene, que va directamente al torrente sanguíneo. Esto es la tecnología sublingual llamada Acumulitsa. ¿Y qué traen estos caramelos? Traen unos principios activos y traen aniones. Los aniones lo que hacen es que abren las células. Como es todo el torrente sanguíneo, esto abre las células y de una vez la absorción es tremenda. O sea, todos los nutrientes. Y eso hace que nuestro cuerpo, pues, tenga los nutrientes necesarios para, pues, regenerarse y demás. ¿Ok? Pues, tenemos un producto único que no tiene competencia. Tiene más de 25 patentes. Tiene certificados que ya les voy a mostrar aquí, que es una de las cosas importantes. Certificados como estos que les voy a mostrar acá. Voy a compartir aquí rápidamente para mostrarles a ustedes un poquito sobre esto. Tenemos certificados HotShare. Halal Kotcher, por ejemplo. Las personas que dicen, pero estos productos, si serán buenos, pues, tienen certificados. Uno de los certificados más importantes, Kotcher, para ellos, para los judíos, los alimentos no solamente te alimentan el cuerpo, sino también el alma. Entonces, es importante entender que todo el proceso que tiene que tener un producto de estos, no tiene que tener químicos, son veganos, son naturales, tienen el sello de no modificado genéticamente. Finalmente, viene el ADN botánico. No es el machacado así de la plantita, sino es el ADN. Por eso, pues, tienen un tiempo durado, o sea, una duración bastante importante. Y tiene una tecnología, como les digo, patentada, un negocio blindado. Entonces, eso es importante. Tenemos una planta de producción de más de 48.400 metros cuadrados que produce a doble tiempo más de 500.000 cajas por turno. O sea, tenemos la producción para dominar el mundo. Esta compañía ha ganado el puesto número uno en Business for Home como la compañía top de mercadeo en red. Ganaron entre más de 600 empresas y obtuvo más de 47.459 votos. Mejor negocio para unirse en el 2023. El crecimiento que ha tenido esta compañía ha sido un crecimiento constante en 12 años que tiene esta compañía. Ya está facturando más de 200 millones de dólares. Y, bueno, está en este momento en 75 países más o menos. Donde les digo que está Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú. Y lo que es Brasil y México están todavía como en una preapertura, por decirlo de alguna manera. O sea, todavía ya están los registros y todo, pero faltan algunos detalles. Pero lo que es Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, ya están Estados Unidos. Y, bueno, obviamente Europa y ya Asia, Corea y eso. Ya está, ¿ok? Tenemos la evolución, ¿no? Ya conocemos de toda la evolución de la industria alimentaria para llegar a los drops, a estas perlitas de ADN que son únicas. No me quiero extender mucho. O sea, aquí tengo videos de la fábrica y demás, pero quiero mostrarles todo el contenido que nosotros tenemos rápidamente. Productos, por ejemplo, este producto Grow ganó el puesto al número uno, producto número uno, para subir defensas, para fortalecer el sistema inmune, por la tecnología que tiene sublingual. Cualquier otro producto que tú te consumas para subir las defensas, para el sistema inmune, tiene que pasar obviamente por tu flora intestinal, del cual ahí se está absorbiendo más o menos un 30% de esas maravillas de productos porque son muy buenos. ¿Qué pasa con el de nosotros? Un producto sublingual con una tecnología cumuliza que les digo que está patentada va directamente por la mucosa al torrente sanguíneo y se absorbe del 90 al 100%, ¿ok? La diferencia es bastante grande. Para subir defensas, tenemos aquí para vitalidad, gente que tiene sueño todo el tiempo, este que tenemos aquí, el normal para personas con diabetes, azúcar y demás, el Power Hombre para próstata, para la salud sexual masculina, el Power Mujer también, tenemos testimonios importantísimos con este producto, mujeres con problemas de periodo irregular y demás, tenemos testimonios de que les ha regulado el periodo, la parte hormonal, o sea, este es un productazo. tenemos el Relax para distensionar, para el estrés y todo esto, el Relax es muy bueno, es Light para los músculos, tejidos, fibromialgia, artritis, todo esto es un productazo, esto para el dolor, también dolores musculares, migrañas y demás y todos estos productos están a un muy buen precio para cuando ustedes tomen la decisión de registrarse, 25 dólares a 4 mil pesos en Colombia al precio del dólar y pues en los países dolarizados pues a 25 dólares. Entonces, por ejemplo, un producto de estos te queda en 100 mil pesos, un producto de estos que es una maravilla, ¿cuánto te cuesta un producto como estos en cualquier otra parte, productos artificiales y demás para combatir o para subir defensas, etcétera? O sea, créanme que hay productos de 100, 200, 300, 400 mil pesos pero no tienen esta tecnología, ¿ok? Tenemos otros productos, otras colecciones importantes que son la colección Premier, estas ya te quedan a ti a precios 60 dólares, solamente le estoy hablando precios óseos, ya los precios públicos en el anterior que eran 25 a ti te quedan al público le quedan 50 dólares, en esta a ti te quedarían a 60 y al precio al público 75 dólares, tenemos el que me estoy tomando acá, mira, 60 dólares este, el EPAR este para desintoxicar de forma gentil tus órganos principalmente el hígado, ¿ok? El alternate también que es muy bueno para los pulmones, alergias, todo esto para fortalecer, tus pulmones, es un productazo, el HERT obviamente pasa para todo tu sistema, tú limpiar las arterias, colesterol, todo esto, evitar como estos accidentes cardiovasculares, presión alta y todo eso, ayuda para todo esto, o sea, el del corazón, el HERT, HRT, el ICE, para todas las personas que sufren de reflujo, gastritis y problemas serios, este ICE te ayuda muchísimo, el MLS es multiespectrum, te ayuda con la microbiota, básicamente está probiótico y te ayuda en problemas de colon y demás, un productazo. Aquí tenemos también el Beauty, producto muy bueno para la salud de la piel, el cabello y demás, el Brain para todo el sistema nervioso, para el cerebro y demás, el Brain para el enfoque, personas también que de pronto ya se les empiezan a olvidar las cositas o que quieran una mejor concentración y esto del Brain pues es un productazo, ¿ok? Ahora, el plan de negocio es importantísimo tenerlo claro, tú puedes entrar a la compañía pagando una membresía de 25 dólares ya puedes comprar esos productos como les decía a precio de socio y demás y también te da la posibilidad que con esos 25 dólares si tú invitas a alguien que quiera hacer este negocio, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere hacer este negocio? Que compre un paquete de inicio porque cuando uno compra un paquete de inicio pues básicamente quiere decir que ya tomó la decisión de hacer un negocio y este paquete de inicio hay de promotor, asociado, constructor, mentor, VIP y diamantes son los paquetes de inicio que hay y estos paquetes de inicio te dan a ti cuando tú tienes tu membresía así no hayas comprado paquete de inicio mira esto así no hayas comprado paquete de inicio solamente por tener tu membresía puedes ganarte hasta este bono de inicio es como esa manera de ayudarte a la compañía para que tú puedas arrancar un negocio, ¿ok? entonces si alguien entra con un paquete de promotor tú te ganas el 10% de uno te ganas 10 dólares si alguien entra con un paquete asociado de 100 dólares te ganas el 10% o 20 dólares y por ejemplo si alguien entra con un paquete de diamante que es de 3 mil dólares tú te ganas el 20% que son 600 dólares ahí tú ya tienes una ganancia importante en esta compañía ganancia por ventas ya les comenté los precios de socio ya ganas muy bien cuando los vendes ganas por bono directo y también cuando tú compras ya si tú compras un kit de inicio de estos ya sea promotor asociado constructor mentor VIP o diamante tú ya entras a participar de un plan de compensación bastante interesante porque tenemos el primer bono importante y es el bono binario tú te vas a ganar el 10% cuando estás en el primer nivel promotor que compraste un paquete de 100 dólares te vas a ganar el 10% de la línea más débil que tú tengas en tu binario por ejemplo en la línea izquierda y derecha en una línea hiciste 2.160 puntos y en la otra hiciste 1.920 de la de 1.920 si estuvieras en el paquete de promotor te van a pagar el 10% y qué pasa cuando tú has comprado el paquete más alto es un ejemplo te conté el más pequeño pero también te puedo contar del más alto en el más alto te vas a ganar el 30% aquí están los porcentajes paquete promotor de 100 te ganas el 10% del binario en asociado de 200 dólares te ganas el 15% en constructor de 400 dólares te ganas el 20% hasta el de 3.000 que te ganas el 30% en todo se puede ganar muy buen dinero en todas las compañías normalmente te pagan el 10% lo que pasa es que esta compañía quiso que el que compraba el estatus diamante básicamente es como si alcanzara el quinto rango quiero que lo tengas te lo estoy como como dibujando rápido o sea una persona que entre con un paquete de diamantes se sabe el esfuerzo que hizo para poderlo comprar y básicamente es como si saltara al quinto rango o sea va a ganar 3, 4 veces más de lo que ganaría si tuviera que ir alcanzando rango rango ¿no? entonces por ejemplo un diamante aquí en este ejemplo de 2.160 puntos en un lado y 1.920 en el otro en la línea más débil la de 1.920 le pagan el 30% 576 dólares en este ejemplo y esto es semanal imagínate el potencial que tiene esto aquí te lo estoy explicando rápidamente es uno de los bonos binarios que es algo muy bueno les cuento algo en la primera semana de estar en este negocio yo me generé más de 1.400 dólares en una compañía de productos es algo tremendo pero tengo líderes su primera semana en 3, 4 habitas se han generado 300, 400, 500 dólares o sea es algo muy bueno porque yo tengo conocidos en otras compañías que llevan 2, 3 años y no se ganan esos semanalmente ¿ok? ahora otro de los bonos importantes es el bono de igualación ese bono de igualación es tremendo porque tú te ganas el 20% de tus directos de esas personas que tú invitas y cuando ellos ganan en su binario tú te vas a ganar el 20% de lo que ellos ganan entonces tú trajiste a Pepito y Pepito se ganó mil dólares esta semana tú te ganas el 20% 200 dólares de lo que se ganó Pepito y a Pepito sigue con su ganancia o sea el circo se ganó sus mil pero tú de lo que él se ganó te ganaste el 20% te ganaste 200 también imagínate que tú no tengas solamente a Pepito sino que directo tengas 10, 20, 30, 40 50 personas ¿te imaginas el dinero que hay aquí? aparte de tu bono binario imagínate el dineral que hay acá o sea no solamente estás ganando mira ojo escúchame esto estás ganando por la venta del producto porque la compañía te permite vender estás ganando por el kit de inicio estás ganando por el bono binario y ya también estás ganando por un bono de igualación pero ¿qué pasa cuando tú pues tienes que ir escalando ¿no? cuando tú sigues avanzando en rangos por ejemplo en gerente senior te ganas el 20% de todos tus directos pero también de los directos de ellos te ganas el 10% qué plata tan tremendo el que hay ahí y así sucesivamente pero cuando tú entras con estatus diamante entras como si fueras un director general quinto rango ¿se entiendes? y te ganas no solamente tus directos sino los directos de tus directos de tus directos de los directos hasta 5 generaciones ahí esto es impresionante el 20% el 10% y el 5% en las 3 últimas esto es una cosa impresionante y obviamente cuando sigues avanzando pues ganas más de más generaciones hasta la séptima generación que eso es una cosa impresionante solamente en bono de igualación solamente en bono de igualación imagínate la cantidad de dinero solamente haz haz números y te vas a dar cuenta o sea si te gustan los números aquí están o sea si te gusta el dinero aquí están si porque aquí no te decoramos bonito que gratis que esto porque mucha gente a veces dice es que yo no quiero poner el mayor esfuerzo no aquí aquí hay una recompra porque eso quiero que lo tengas claro una actividad debe haber una actividad la actividad es de 40 puntos ¿cuántos son 40 puntos? 200 mil pesos colombianos si que en dólares para los que quieran saber en dólares son 50 dólares que hay de recompra pero eso te garantiza que te vas a ganar también algo aquí que se llama el bono Unilever y es algo impresionante ese bono Unilever es donde hay mucho dinero también porque tú te vas a ganar hasta la sexta generación dependiendo pues tú vas a ir creciendo entonces en el primer nivel te pagan el 5 en el segundo el 6 en el tercero el 7 entre más avances más porcentaje te van a pagar pero si tú entraste con estatus diamante recuerda que te das todo más beneficios porque es como si te hubieras saltado varios rangos te ganas el 10% en todos los niveles ¿sí? y aquí hay muy buen dinero o sea muy buen dinero porque tú te vas a ganar te voy a poner un ejemplo digamos que tú entraste al negocio y debajo tuyo entró un José Bobadilla por ejemplo y el tipo trajo 10 mil personas y ese tipo se trajo no sé mil directos y tú por todo eso que él se haya traído por por él por su primer nivel por los por los nietos de él hasta el sexto nivel tú te vas a ganar todos estos porcentajes si tú tienes que obviamente ir escalando digamos que si quieres ir escalando si vas rango a rango pero si tú tienes estatus diamante tú te vas a ganar esto tú te vas a ganar esto esto es algo impresionante hay muy buen dinero acá muy buen dinero hay gente que dice no yo no soy bueno para el binario nunca me fue pero entró alguien muy bueno y de toda la organización de él tú vas a ganar eso es algo brutal en la industria entonces aquí se está convirtiendo en más difícil no ganar que ganar si por eso es que nos está yendo tan bien por eso es que yo me estoy replanteando muchas cosas de la industria de la red de mercadeo porque he visto muchos planes hay mucha gente a veces que me dice ay André esto has estado en muchas compañías si pero yo vivo en la industria al cien por ciento yo ya conozco esta industria he llegado a vivir de esto desde hace años y siempre he ido evolucionando si y cuando tú llegas a un punto tú ya tienes el discernimiento de decir es bueno o no si tú llegas y pruebas pero no tienes éxito ahí sí pero cuando tú has tenido éxito tú ya tienes la experiencia para decir oye aquí hay algo bueno qué más te puedo contar ya con esto te conté todo o sea dinero 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 es más fácil aquí es más fácil ganar que no generar ingresos tenemos productos voy a dejarlo hasta aquí porque quiero que esto sea exprés no quiero demorarme tanto simplemente decirles a ustedes productazo 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 sin competencia delicioso lo vas a amar y sobre todo tu bolsillo también va a tener ay un despertar bastante bastante dulce bastante dulce entonces pues de verdad si te llama la atención y viste este vídeo directamente por mí ya sabes cómo contactarme si no contacta a la persona que te compartió esta información porque créeme vale mucho la pena que estés muy bien chau chau